La leyenda del remero incompetente Cuenta la leyenda que dos empresas del mismo sector, una española y otra japonesa, se enfrentaron a una competición de arreno. La empresa japonesa ganó a la española con suma facilidad. La dirección española se reunió para analizar lo ocurrido y decidieron que para ganar en la siguiente, deberían renunciar a la formación tradicional compuesta por cinco remeros y un supervisor, y optar por sustituir a uno de los remeros por un jefe de equipo. A pesar de esta innovadora formación, la empresa japonesa volvió a ganar, esta vez con más ventaja que la vez anterior. La empresa española decidió contratar a un director de operaciones navales, que elaboró un plan específico para ganar a los japoneses. Este, consistía en sustituir otro de los remeros por un asesor especialista. En la siguiente carrera, los japoneses llegaron con más de una hora de ventaja sobre los españoles. Preocupados por los pésimos resultados, decidieron contratar a una prestigiosa consultora, la cual elaboró un informe en el que recomendaba una estructura abierta y más dinámica con el claro objetivo de crear sinergias. Formada por un jefe de equipo, un consultor, un coordinador de departamentos, un coach y un vigilante que controlara que el remero hacía bien su trabajo. El resultado fue un desastre, por lo que la empresa española concluyó que el remero era un incompetente y que para la próxima competición se prescindiría de él subcontratando el trabajo, ya que no demostraba compromiso alguno con la empresa. Además, alguien le oyó gritar. La próxima vez va a tener más rica la ganta ahora.